Hola que tal, muy buenas gente, como están, espero que se encuentren muy bien porque yo me encuentro, la verdad no tengo palabras para describir como me siento porque si estás viendo este video es porque ya salió Repentance, ya salió Repentance, se han spoileado muchas cosas, han salido un montón, un montón de ítems nuevos, la verdad está brutal ahorita la comunidad, al menos en la parte de la comunidad inglesa está todo desmadre, está todo hecho un desmadre, yo ya jugué Repentance, ya me hice, ya incluso peleé contra The Witness, la versión de The Witness, de The Witness de Repentance, entonces bueno, este video va a contener spoilers, obviamente, va a contener spoilers por, bueno ya quedan avisados para que luego no me digan, oh me spoileaste, pero bueno, a lo que vinieron, el día de hoy vamos a estar viendo como desbloquear el otro cuchillo, el cuchillo que estaba en Antivirth, que regresa ahora en Repentance, se desbloquea de una manera bastante diferente, de hecho el cuchillo de Repentance, a diferencia del de Antivirth, solamente tiene dos partes, la parte 1, bueno el cuchillo, la Knife Piece 1 y la Knife Piece 2, se desbloquean de una manera, bueno se obtienen estas dos partes del cuchillo de una manera muy muy diferente, así que estén atentos y bueno, vamos a ello Lo primero que tienes que hacer es encontrar esta habitación, la cual tiene un fuego de color blanco, lo que tienes que hacer es tocar este fuego de color blanco y después de que lo toques vas a convertirte en The Lost, vas a hacer como si estuvieras fuera de tu cuerpo, está un poco raro, pero te conviertes en The Lost en pocas palabras Después de esto debes de encontrar la otra habitación, la cual tiene un espejo, tienes que ir a través de este espejo, no lo destruyas, ese es el error que muchos cometimos nuestra primera vez en Repentance No explotes el espejo, simplemente pasa a través de él, una vez pases a través de este espejo, lo que pasará es de que habrá como una versión alterna del piso en el que te encuentras En esta versión alterna todo está del lado contrario en el que se encontraba normalmente y se verá como un tipo de humo, algo así por el estilo en la pantalla, no sé cómo describirlo Pero se ve bastante, bastante chulo En este piso hay dos cosas muy importantes que debes de hacer, al menos una muy importante que es la primera parte del cuchillo, la cual se encuentra en la sala del ítem, en la sala del tesoro Simplemente entras y ahí te encuentras con la parte del cuchillo La segunda parte que también puedes hacer es matar al jefe de esta versión alterna del piso Y lo que pasa es de que no vas a otro piso diferente, simplemente te da un ítem, te da un ítem extra O sea, es como matar al mismo jefe dos veces, la única diferencia es de que ahorita estás en modo The Lost Si mueres ahorita, mueres para siempre Entonces ve con mucho cuidado y también ten cuidado, si quieres matar al jefe para conseguir ese ítem extra Pues ten mucho cuidado porque a lo mejor es un jefe difícil que no estás acostumbrado a pelear Porque obviamente son estos jefes nuevos de Repentance Y bueno, lo que yo recomiendo es de que simplemente vayas por el cuchillo Y si a lo mejor te tocó un ítem muy muy bueno, entonces bueno, puedes ir contra el jefe Pero igual ten mucho cuidado, vale la pena, sí que vale la pena, te dan otro ítem Pero pues ve con mucho cuidado Lo siguiente que deberás hacer es ir a Minas 2 y ubicar tres botones de color amarillo Que se encontrarán alrededor de todo el piso Los dos primeros botones se encontrarán en salas normales del piso Así que no te preocupes mucho por eso Pero el tercer botón sí que está en una sala especial Esta sala se caracteriza por tener un vagón Y aparte tiene vías, entonces es como tipo vertical, no es muy difícil de identificar Entonces, ay madre mía, ahí rimo eso Pero si esta sala es muy fácil de identificar y ahí es donde va a estar el tercer botón En esta parte puede ser que esté equivocado, de momento ven es muy temprano para saber Pero no importa en realidad el orden en el que presiones estos botones Al menos no para conseguir simplemente la segunda pieza del cuchillo Quizá para algún otro easter egg o secreto sí que sea importante saber el orden de estos botones Pero si simplemente quieres la segunda parte del cuchillo Entonces solo presiona estos tres botones conforme te los vayas encontrando Y ya después en la sala del vagón Métete en el vagón y esto te llevará a otra parte del nivel Cuando Isaac se baje del vagón notarás que está en una cueva un poco más oscura La verdad está muy bien ambientada Pero además de eso perderá todos los ítems que tiene Simplemente será Isaac o el personaje con el que estés jugando con sus stats base En esta parte del nivel la verdad no hay mucho que ver Así que simplemente sigue adelante hasta encontrarte con la segunda parte del cuchillo Una vez tomes la segunda parte del cuchillo Tendrás todo el cuchillo ya armado Pero además de eso empezarás a ser perseguido por un ente maligno No sé qué es la verdad, no tengo ni idea Pero ten mucho cuidado porque te puede matar y es complicada Bueno puede ser un poquito complicada esta persecución Lo que yo te recomiendo es que simplemente tengas paciencia La hitbox de este ente maligno no es tan grande como piensas La verdad te puedes acercar bastante sin que te haga daño Pero lo único que te puedo decir es ten paciencia Hay veces en que tienes que destruir algunos obstáculos con bombas o con lágrimas Simplemente sé paciente y trata de esquivarlo lo más que puedas Y bueno si logras salir vivo de esta persecución Felicidades ya habrás armado el nuevo cuchillo de Repentance Después de esto ya lo demás es exactamente igual Que en Antivirth vas al mausoleo Después del mausoleo está la pela contra mamá Y contra el corazón de mamá Después de esto vas a The Corpse Y después de The Corpse matas a The Witness Si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte Para que no te pierdas ninguno de mis futuros videos Ya que además de esto voy a estar subiendo contenido de Repentance de manera diaria Secretos, ítems, caminos alternos, etc Todo esto lo vas a ver en este canal De igual manera si gustas puedes seguirme en mi página de Facebook Donde voy a estar ahí haciendo directos de Repentance también de manera diaria Tampoco olvides que está mi servidor de Discord en la descripción de este video Por si te quieres unir y decir hola Sin nada más que decir yo soy Thermite Espero que te haya gustado el video Y nos vemos hasta la próxima